Por toda la India se suceden las celebraciones por la victoria del partido nacionalista del primer ministro Narendra Modi. A medida que avanza el escrutinio queda más y más claro que Modi ganó las elecciones. Esta victoria no es solo de Modi o su partido, es una victoria del pueblo indio. Ganó la democracia, ganó un gobierno honesto, se ha demostrado que podemos ganar en todas las castas, religiones y creos. Yo también apoyo a Modi, creo que ganará porque ha hecho mucho por el país. Hace 10 años no había mejoras, no se escuchaba nada, en cambio ahora hay muchos cambios en la India. Las elecciones generales se celebraron durante 6 semanas, India es la democracia más grande del mundo. Luego de reportes sobre manipulación, la oposición pidió un recuento para verificar los resultados, pero según los observadores internacionales, las elecciones fueron en general libres y justas. Modi se volcó en la campaña para revalidar la mayoría que obtuvo en 2014, aunque su triunfo no despeja los retos que afronta. Las voces críticas le acusan de marginar a los 200 millones de musulmanes del país. Además, la economía se ralentiza. Tras la victoria, el primer ministro publicó un mensaje en Twitter a favor de la unidad del país. Modi tiene ahora 5 años para cumplir sus promesas. ¡Gracias! ¡Gracias!